Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Te digo la verdad Nena, no te estoy mintiendo La noche fue anormal Hubo fuego y sentimiento No puedo entender ¿Qué fue lo que sucedió? Un antes y un después Un adiós que confundió Supuestamente ayer Esto iba a terminar Pero nos sorprendió Tanta furia en un instante No sé tú, pero a mí Me mata la necesidad Razones pa' decir Que lo hagamos una vez más Como lo hiciste ayer Uh, uh Como lo hiciste ayer Uh, uh Como lo hicimos anoche Vamos a repetirlo Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Y es que las ganas eran muchas Repitamos la noche, quedó inconclusa Lo hicimos en la bañera y en la ducha ¿Qué importa si la gente nos escucha? Es que no sé lo que pasó Teníamos un trato y ninguno lo cumplió Ya lo habíamos hablado supuestamente Pero en palabras se quedó Es que no sé lo que pasó Teníamos un trato y ninguno lo cumplió Por eso la estoy llamando Y si me contestas Todo se jodió Supuestamente ayer Esto iba a terminar Pero nos sorprendió Tanta furia en un instante No sé tú, pero a mí Me mata la necesidad Razones pa' decir Que lo hagamos una vez más Como lo hiciste ayer Uh, uh, como lo hiciste ayer Uh, uh, como lo hicimos anoche Vamos a repetirlo Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Tu piel y mi piel en una Como tú ninguna, nena Vuelve a verme pa' que resolvamos el problema Supuestamente ayer Esto iba a terminar Pero nos sorprendió Tanta furia en un instante No sé tú, pero a mí Me mata la necesidad Razones pa' decir Que lo hagamos una vez más Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Uh, 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 como lo hicimos anoche Vamos a repetirlo Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Soy Ray con el líder Eh, eh, que no se te olvide Icon Music Con Pedro Capón Yohan M-m-m-m-musty Dímelo Rolo Dice Chastón, Chastón, Chastón Cancel Colombia Puerto Rico Esto se fue mundial M-m-m-m-m-m-m-m-m-m1 gezas Cancel S- M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m ¿Why you always do all the dones? Don't complicate it You got everything you need and forgot, mess with my heart And feel apart, you always do this shit with my heart Don't complicate it You got everything you need and forgot, mess with my heart And feel apart, you always do this shit with my heart I always do everything for you Don't ever make me feel all alone Tell me everything you want from me I'll show the world, just walk with me Saturday night, everything alright? Why you tryna make me alone? When you fight, you fuck my mind Why you always do all the don'ts? Saturday night, everything alright? Why you tryna make me alone? When you fight, you fuck my mind Why you always do all the don'ts? Fuckin' in the world of life I don't feel good inside Fuck, I was alone I don't wanna be alone I always do everything for you Don't ever make me feel all alone Don't ever make me feel all alone Tell me everything you want from me I'll show the world, just walk with me Saturday night, everything alright? Why you tryna make me alone? When you fight, you fuck my mind Why you always do all the don'ts? Saturday night, everything alright? Why you tryna make me alone? When you fight, you fuck my mind Why you always do all the don'ts? How you wanna see you in the end? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video